En Bogotá se enfrentaron en plena audiencia pública. El juez tuvo que expulsar a uno de los detenidos. El hecho ocurrió porque uno de ellos aceptó cargos y el otro se declaró inocente. Estos dos hombres fueron acusados del homicidio de un estudiante en la estación del Dorado en Bogotá. Según la fiscalía, lo asaltaron y al tratar de oponer resistencia, lo hirieron de muerte con arma blanca. Ha sido muy doloroso para mí, era mi hijo consentido, era un hombre muy brillante, muy talentoso. Estaba recién llegado de una maestría donde obtuvo su mejor puntaje. Pero un hecho inusual ocurrió durante la primera audiencia pública celebrada hace más de un mes. Los dos acusados fueron citados al juicio, pero uno de ellos inesperadamente aceptó cargos, lo que desató la ira de su cómplice, que se declaró inocente. Los incriminados se agredieron en plena audiencia pública. El juez, la fiscalía y los defensores se vieron sorprendidos hasta que el INPEC calmó la situación. Finalmente, el juez condenó al que aceptó cargos a la pena de 13 años de prisión. El otro acusado está en juicio.